A partir del 30 de septiembre iniciarán, en forma presencial y perentoria, los trabajos en los planteles de educación media superior, debido al control de movilidad que ha permitido que tanto colegios como universidades aliente a que ya los estudiantes dejen el hogar y entrar a la normalidad, consideró el secretario de Educación, Arón Grajeda Bustamante. Aclaró que en el resto de los planteles también depende del semáforo, que de llegar a verde permitiría un aforo del 75% de alumnado y a partir de ahí esperar un tiempo prudente para tener ya todos los alumnos en clase presencial. Lo que estamos haciendo es simple y sencillamente cada vez trabajar más. Tenemos de la capacidad de aforo de esas 3.072 escuelas, estamos ya muy cerca del 70, el 80%. El secretario de Educación aseguró también que de los 57 casos positivos de COVID detectados en algunos planteles, de los cuales 49 son maestros y 8 alumnos, ninguno es caso grave. Grajeda Bustamante informó además que el programa Reactiva Tu Escuela, que se presentará próximamente, deberá concluir el 15 de diciembre y su avance dependerá del semáforo epidemiológico, por lo cual están en coordinación con el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para el levantamiento de costos. La escuela, y es muy importante tenerlo, es el lugar más vigilado para la interacción entre los niños. No hay un lugar privilegiado como la escuela para poder nosotros mandar a nuestros hijos, por eso estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos con los padres de familia, estamos esperando mejorar el semáforo epidemiológico para poder llevar a más niños y niñas a las aulas más adolescentes y en eso estamos trabajando. Con imágenes de Ricardo Hernández, Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.